hola qué tal mis amigos y amigas y seguidores de youtube aquí nuevamente este con un nuevo vídeo saludándolos desde el estado de florida hoy en día quiero enseñarles las plantas que resguardé ya que en el último vídeo les dije que iba a ser un vídeo de ellas y pues van a ver aquí algunas plantas que este resguardé y otras que se quedaron en esta greenhouse en donde estoy ahorita grabando pues aquí este se vino más tarde subiendo el agua pues esto nomás se alzó y hice se protegió esta es una de las que se alzó un lugar más alto y ya ahorita está dando flores ya que los días atrás no no tenían flores porque les pegó plaga también y este una de las plagas que no deja que floreen las las coronas y pues no 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 les había hecho los vídeos y este hoy en día les voy a enseñar miren esta es una de las que se resguardó esta tiene ahí dir más que lo perdí porque no sé ni cuál es pero es muy bonita es muy bonita unas unas flores muy gruesas grandes y ya no sé si van a empezar a echar flores ya que se ven que se están recuperando porque ya mi esposo lo fumigó porque todas esas hojas que que vemos así es por una plaga que tenían ya le estaba atacando las plagas y ya las nuevas hojitas que viene como éstas ya se ve más sano pero si hay que tratarlas porque cuando se ponen las hojas así es un tipo de plaga que está allí y no deja que la planta crezca no deja que den flores está estas plantas cuanto antes del huracán estaban bien sanas y nomás pasó el huracán pasó el agua todo eso y empezaron a agarrar plagas ya que en el agua en el aire venía las plagas creo y pues todas las que están aquí este se supone que en octubre iban a empezar a florear algunas ya tenía botones cuando las resguardé y pues resintieron más la plaga y no no florearon pero ahora se ve que ahí vienen algunos botones no sé si si vayan a empezar a echar flores o también van a esperar hasta la primavera pero lo importante es que se salvaron y iban creciendo miren les digo que lo que es la plaga hace muy feo y de esta hojita tenía plaga y la nueva ya ya está bien miren esta miren qué bonita esta esta es la grama root la abuela root y ahí van allí van más que si requieren agua miren esta la vanidad son flores muy bonitas y la verdad que yo me enfoqué en resguardar algunas de las que no se consigue tan fácil o también las plantas que son más caras porque pues aunque hay para conseguir pero hay plantas que no se consiguen al precio de que digas que te cueste barato así que lo lo resguardé y hay unas que como son raras o son este escasas y pues se resguardaron miren este es un cien daimon muy bonita ya son plantas grandes este cuando las había comprado son plantas pequeñas pero fueron creciendo miren esta es una tailandesa es una de las que no he vuelto a ver de que llegue este esta planta lo compré en un paquete que había comprado con un señor de texas y este hasta hoy en día no he visto de que que haya llegado ya que el señor ya no vende los que venden allá yo no les había visto esta esta flor de vuelta es muy bonita ya que de flores a ver si les puedo enseñar y si no pues me me van a disculpar miren esta esta es la trillón la trillón también es una planta ya grande y se se guardó aquí hay otra y esta es la mariposa rosada o la pink butterfly así se llama esta es una muy bonita es de flor este muy grande se podría decir es flor enorme un jumbo bien bonita bien bonita lo que tiene es que si este se le cae un poquito más rápido sus flores pero es bien bonita esta miren pink butterfly la queen millonaria es muy bonita también y esta apenas vienen sus flores disneyland esta es una muy bonita aquí está la blessing la blessing también es muy bella cuando empieza a dar sus flores yumbos esta ya se le está secando sus flores la moon princess esta es un esqueje de mi planta porque la planta madre se fue bajo agua pero pues eso es lo que yo he trabajado con las plantas de tener sus esquejes y este es un esqueje mío que ya ahora sí que ya vuelve a ser parte de mi planta madre o planta principal porque creo que he de tener algunos esquejes de ellas porque todas las que son este esquejes esos se salvaron las que tenía en las mesitas porque como están alto pues se quedaron arriba lo bueno es que no se cayeron ahorita este les voy a enseñar miren esta que bonita esta esta es la la sweet mamay y esta es una de las que son muy escasas que son un poquito raras y muy este difícil bueno para mí porque no estaba muy pequeña cuando la compré ha crecido no más que nada de esquejes pero es muy bonita es una de las que se parece como la pink cup en su forma de la flor pero el color es diferente esta es la good sun good sun es otra de las escasas para conseguir y esta también esta es otra de las que tuve que resguardar es una belleza de flor miren bien bonita esta es la Miss Thailand 2020 pues también son plantas este escasas no hay pues se resguardó esta esta ya creció porque también cuando la compré estaba pequeña creo que el tamaño era por acá no tenía casi esquejes y fue creciendo y empezó a echar esquejes de arriba y ya con sus primeras flores floreando Miss Thailand 2020 y esta también es otra de las que está muy bonita pues se resguardó al igual que la que está acá esta es la dulce pavo real pues le puedo decir que casi los que se salvaron son plantas ya las que son de colecciones porque no me podía dar este ese lujo de dejarlas allá al suerte de que nosotros lo que más pensábamos era el aire que las plantas como de este tamaño lo mejor se iban a lastimar más o lo lastima el aire al dar el viento muy fuerte y pues si si la resguardé pero algunas que se quedaron pues ya no se encontró pero aquí tengo las que que son más este difíciles de conseguir y son para mí que las bonitas también o las de colecciones miren esta esta ya tiene mucho tiempo su flor esta es una que se llama paraíso la persona que me la vendió me dijo que es una muy difícil en dar esquejes pues la verdad yo no sé a qué se debe de que las plantas aquí algunas si empiezan a echar esquejes miren cómo está esta si tiene esquejes el paraíso y ahí va nomás que yo no en estos tiempos no no puedo plantar estas plantas no lo puedo este cortar porque luego no voy a estar al 100 con ellas y no quiero que que por un error se se pudren o lo que sea así que prefiero cuidarlo yo verlas en su evolución de la plantada de desde esquejes y por eso este ya después lo haré pero si es una muy bonita esta es flor muy vieja pero su color es rosado bien encendido bien bonito paraíso y esta es la que casi yo creo que muchos la conocen la california sunrise este es un esqueje de mi planta madre también se se salvó se resguardó y este aquí está aquí está porque pues son plantas muy bonitas muy bonitas y las tuve que resguardar miren esta esta la jessica rabbit es muy bella también fue creciendo bien bien rápido pues cuando la la conseguí esta estaba muy pequeña y ahorita ya es una planta ya grande ahí va y miren aquí está mi california angelique muy bonita y esta es otra planta de la pink cup este es un esqueje que yo el primer esqueje de mi planta que es lo que queda conmigo y se salvó también porque se resguardó miren está lleno de esquejes es muy buena esta planta para dar esquejes es muy buena muy buena para dar esquejes aquí tengo otra que ahorita no tiene muchas flores esperemos que se llene de flor esta es la mayflower muy bonita pues me gustaría ir muy despacio verdad para que apreciaran las plantas pero se hace largo el video así que pues vamos a tratar de no hacerlo tan largo miren esta es otra otra blessing la blessing esta es una que es muy bonita también la tinkerbell es una belleza de flor pues les puedo decir que no está todo su esplendor pero ahí van miren la tacita rosita esta es la madre de todas las demás porque ya no he cortado esquejes pero si este es muy buena muy buena esta planta y al moverlas de este lugar se quemaron sus hojitas así que algunas les tengo que retirar esta yo no sé cuál sea el nombre pero si es una también muy bonita aquí está mi mi golden stay este es un esqueje de mi golden stay y golden stay pues traté de salvar todas todas las que he hecho porque son varias ya que es una es una flor muy bonita y pues también he podido compartir con algunos en los grupos que ya vendí algunas de ellas son plantas son plantas muy bonitas miren esta esta es bien bonita también se guardó porque pues son muy bonita así y no 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 la ve uno tan tan seguido o al menos yo no la he visto para poder decir que las voy a conseguir esta también es una belleza ahorita no tiene flor esta también bueno esta creo que esta es la esta es la se llama este langel wish que le dicen o el su otro nombre la guayaba le dicen en méxico pues esta no no sé si algunos de ustedes que siguen mi canal o la han visto de una planta muy grande pues esa se perdió porque se quedó allá ese día tenía este hormigas y pues no las pude subir en en la carreta con todas las demás y se quedó y pues se perdió pero este es un esqueje que había hecho para mí y pues esta la la subí y ahí está ahí va así que pues empezar de nuevo con ella ya que aquí también crece muy rápido las plantas miren esta este se llama bueno a mí me la vendieron dulce corazón sweetheart es muy bonita esta planta o su flor es bien bonita aquí tengo la el diamante negro mire apenas viene su floración esta también es una planta grande y la la resguardé es un color bien tierno yo no sé por qué le pusieron este diamante negro este diamante negro es de la colección de la señora de texas yo creo que los coleccionistas las personas que que compran esta los coronas saben el precio de esta planta un pequeñez en texas y pues esta es Cristina y pues hay muchas plantas acá mis amigos que podría decirle a todos pero se nos va a hacer muy largo el vídeo miren esta esta también es muy bonita y se salvó porque se resguardó se resguardó un lugar seguro y y pues se salvaron esta también es una flor y un po es muy bonita este es un esqueje también porque la planta madre se me pudrió pero el esqueje los esqueje que había hecho de ella pues ahí las las tengo y este también es una de las que están muy bellas igual según que no se consigue tan fácil pues también se resguardó este es su nombre muy bonita y miren aquí está otra de la California esta es mi planta madre de la de la de la esa verde con blanca es muy bonita es una planta madre ya está muy grande y aquí está una de las que apenas viene su flor la nueva reina new queen esta también tiene su nombre esta también son plantas muy bonitas muy bonitas que pues se resguardó porque ah no se va a conseguir tan fácil esta mi dulce princesa que que no se cansa esta de dar este semilla es muy buena en dar semilla en dar semilla es muy buena miren miren ah y pues acá miren los esquejes estos son los esquejes que que se quedaron en la mesita en la otra greenhouse y todos se salvaron estuvieron en el aire ese día que pues sí fue muy fuerte lo que es el viento pero yo pensaba que estas plantas se iban a se iban a quedar sin hoja o lo que sea pues no 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 le pasó tanto eso aunque sí ya les retiré algunas hojas y este ahorita van creciendo pero todos son los esquejes lo bueno es que no se cayeron no se cayeron en el suelo ni nada de eso porque si no lo hubiera llevado el agua y pues se mantuvieron en la mesa se mantuvieron en la mesa y allí quedaron miren esta es la mariposa mágica esta es una de las que compré y miren esta pues son esquejes que yo he hecho miren esta esta que belleza look malaysen algo así se llama preciosa de flores pues ahorita este están empezando a florear esta su madre se fue en el agua pero ahí está el esqueje así que pues lo bueno es que me quedé con los esquejes esta también la madre la planta grande se fue en el agua al igual que este varios de esta también se fue en el agua pero ahí está su su bebé al igual que esta esta yo tenía una planta muy grande que es la california gold y me quedaron los esquejes me quedó otra ya que está más grande pues son las que voy a conservar para crecerlas de vuelta igual que esta pero lo importante es que se salvaron varias de los esquejes ya que les digo que eso se trata de hacer los esquejes de dejar uno para nosotros y por si acaso verdad de que se llegara a perder la planta madre tiene uno los esquejes para empezar de nuevo con ellas miren esta es mi mi michel michel se resguardó y está bonita ahorita una planta muy grande la michel esta luego se le ocurre dar las carcomidas la michel pero es muy bonita la michel miren esta el amuleto de la suerte bien bella muy bonita esta es hermosa de flores pues ya después les voy a enseñar que vienen muchas flores mis queridos seguidores miren esta no se se empañan muchísimo la cámara pero ahí están miren esta yo no se porque dio las flores así pequeñas medianas porque es una flor muy grande esta también es la esta es la jamaica jamaica es una belleza de flor miren esta esa yo no tengo el nombre pero está muy bonita muy bella miren esta esta también es muy buenísima en dar semillas no le puse el tul y ya se voló algunas allí les voy a tener que este ahorita ponerle para que no se pierdan las semillas ya que pues pensando a lo mejor que ya no iba a ser tiempo de recoger semillas pero si siguen dando y esta pues esta es una bebé de la golden casi la hoja idéntica podría hasta decir que si fuera la golden pero este esta también se quedó fuera pero se quedó aquí en este greenhouse y pues se alzó también para poder resguardarla y bueno muchas de las bebés de las golden creo que pues las había llevado en el otro greenhouse pues esas no aparecieron y aquí y aquí está la camaleona esta la patayala como le llaman esto también es muy bonita aquí está mi otra golden stay pues son esquejes que yo he hecho este es un esqueje que yo he hecho y pues la verdad que si la golden stay es muy buena para para crecer es una planta grande ya mi california sunset una bebé de la imposible esta flor es bellísima aquí está una de las también bien bonita esta es la a ver como se llama es la happy new year miren happy new year bien bonitas bien bonitas pues aquí hay muchos esquejes mis amigos muchos esquejes porque había hecho antes y pues puedo decir que casi todas todos los que son esquejes se salvaron ahorita están empezando a florecer miren esta flor miren esta flor enorme así que pues gracias a dios que se salvaron estas y de aquí vamos a empezar de nuevo miren miren esta la happy life bien bonita con los colores bien en sentido y bastante semilla allí tengo que ponerle el tul miren allí ahí van esta es una de las que yo decía me lamentaba muchísimo por esta planta dije a lo mejor si se fue para el agua la madre se fue en el agua dije no me acordaba de que había hecho un esqueje creo que dos pero me lo quedo porque es la esta es la yellow duck ahorita no está en su en su flor bonita o porque esta se parece muchísimo a la camaleona pero esta es yellow duck yellow duck es muy bonita y decía se fue a lo mejor se perdió pero aquí apareció una porque si había hecho el esqueje y lo bueno es que no lo había trasplantado no lo había trasplantado en la maceta más grande porque cuando lo trasplanto en maceta más grande yo la bajo los bajo en el suelo si ya no hay lugar para alzarla y eso es lo que pasó con algunas de las que yo ya había hecho también pues aquí están algunas que pues aunque estuvieron fuera esta pero no no los llevó el agua porque se vino más despacio por acá y pues se salvaron aquí está la otra nueva reina la new queen ahí apenas con sus flores esta es una planta madre que he hecho muchos cortes de sus bebés de esta por allí en la mesa de andar algunas y también esta yo no sé ni cuál sea el nombre es muy bonita es muy pero muy bonita miren pues aquí hay varias miren esta es una bebé de michelle esta es una planta de mi semilla del del año pasado del 2021 y esta también se quedó acá y se salvó porque mirando que viene el agua pues lo alzamos y se salvaron es bien bonita esta es una bebé michelle baby michelle al igual al igual que las que están acá aquí hay otra bebé michelle no esta es una bebé este diamante negro va a empezar a echar su flor esta es bien bonita ya que de su mejor flor se los enseño si no es de estos días pues ya en primavera para que las miren bueno mis amigos pues yo sé que muchos tienen preguntas miren allí por ahí están todas los esquejes y las plantas grandes ya después les voy a enseñar les voy a enseñar algunas de aquí miren aquí la la sunset boulevard la linterna verde de unas flores hermosas ok ahorita lo voy a mirar este california sunrise mire esta es la magnolia blossom esta es la sonrisa de tailandia muy bien rápido otra linterna verde son varias también bueno esta es mi dulce memoria esta la sunset algo así ay se me olvidó el nombre de esa este la pinapo muchas aquí muchas angelina esta es angelina todavía no tiene flores pero ya quedan flores la angelina si se salvó miren miren bien bonitas aquí hay flores que están muy bonitas miren esquejes este que yo he hecho y están están a salvo pero si este resintieron mucho ya por el por lo que pasó y todo eso pero ya ya se están recuperando porque lo que tienen es que le pegó la plaga y la plaga no lo han dejado a crecer pero ahí van allí van todas son bastante todavía que se quedaron esta es la watermelon la watermelon la watermelon no le conozco la flor no me quiere dar flor y pues si me gustaría despedirme verdad amigos pero creo que les voy a enseñar ya que este algunos me han preguntado este de sobre la tierra que uso de que que sustrato uso y todo eso miren les voy a enseñar esto ya que vamos de camino este es un color rosadito bajito bien bonito y la teresita este carcomida bien bonitos como les decía aquí afuera tengo más más plantas que ahora sí que están acá afuera porque no caben allá adentro miren acá hay más esquejes miren este que yo no sé esta es una de semilla miren esta es una de semilla pues le urge dar flores ahí está dando flores es amarilla es de semilla ya después les voy a enseñar las puras semillas porque si algunas se salvaron miren esta la money full house o money full house esta también es bien bonita este hay muchas aquí tengo varias de todos lados pero bueno les decía que les voy a enseñar el sustrato porque luego me preguntan el sustrato que uso con las plantas pues en estos días que yo no he trasplantado ya no he hecho nada pues ya sé ahora sí que ya es bastante sustrato porque mi esposo ha traído de la nursería y a este es lo que usamos con todo tipo de planta miren esto es ya este son el sustrato que ya han este usado y pues lo trae él porque a mí me sirve la verdad que yo nunca he tenido problemas con este sustrato mis plantas han crecido muy bien yo este desde que empecé empecé con este sustrato y vi que tiene un buen resultado y lo sigo usando desde el día de hoy y me ha ido muy bien porque es muy liviano es corteza de pino con arena miren las cortezas no sé si se ve bien no sé por qué mi celular está muy enfoca se ve muy borroso siento pero esto es lo que lo que usamos ya con con la corteza de pino y la tierra negra y la arena que trae pues me ha ido muy bien con con las coronas me ha funcionado muy bien mis plantas crecen bien dan flores y todo y pues la verdad que no he tenido la necesidad de experimentar otros este otro sustrato ya que una vez lo hice y y no me dio resultado y pues no 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 los compro porque son sustratos muy caras y a mí me ha funcionado en lo particular me ha funcionado muy bien desde el inicio con estas plantas y es lo que sigo usando desde el día de hoy no sé si ustedes las pueden conseguir yo no sé en qué parte este vivan ustedes o en qué lugares también pero esto aquí en el estado de Florida este yo nosotros lo conseguimos en la nursería y se llama mulch y pues no tienen una marca porque vienen en una nursería donde vienen el trailer lo trae así así suelto así que no se compra por bolsa pero pienso que todo lo que es sustrato liviano y yo creo que saben también de que la corteza de pino es caliente y eso es lo que le gusta la las coronas porque no retiene mucha humedad también al echarle agua y pues le gusta así que pues esto es lo que yo uso es es lo que puedo enseñarles porque luego me preguntan y la verdad es que no tiene ni una marca de bolsa ni nada como para decirle mire vaya a la tienda y compre esta o esta o esta porque les digo que pues no quiero este no quiero experimentar más ya que esto me ha funcionado me está funcionando y no 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 quiero estar comprando sustratos que luego este no no da buenos resultados así que mis amigos pues bueno es todo y muchísimas gracias a todos por acompañarme en este video ya después este les voy a mostrar ahora sí que este cuando acomode estas plantas que tengo aquí y este las otras que tengo regado por todo lado porque a mi esposo gracias a él ya ya está arreglando el otro greenhouse ya mero lo termina y pues si puedo estos días se lo enseño y si no pues como les digo me tengan paciencia y se los mostraré bueno un saludo para todos y muchísimas gracias gracias a todos los nuevos seguidores y los que ya están aquí y siguen mirando los videos bendiciones mis queridos seguidores gracias